El ser humano de por sí siempre va a estar en constante comunicación con las demás personas, desde casa, siempre que nos levantamos, nos dormimos, almorzamos, cenamos, estamos en constante interacción con la familia. Si nosotros laboramos en algún establecimiento, de igual forma, ¿verdad? En la empresa, pues estamos en comunicación con nuestros empleados, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas, ¿verdad? Que desarrollamos nuestras actividades laborales. En este momento nosotros tenemos una interacción grupal, ya que hay varios miembros involucrados en el espacio, de los cuales pues siempre tenemos algún contacto, ¿verdad? De igual forma, si estuviéramos en clase presencial, pues en este momento estuviéramos en la clase. La única diferencia que cambia en este momento es que no nos vemos tal cual, ¿verdad? De persona a persona. Pero sí podemos vernos a través del medio que tenemos. Y tenemos una interacción, tenemos una comunicación. De hecho, el proceso siempre nos invita, ¿verdad? A que siempre dentro de lo que es la comunicación tenemos en un momento un receptor y varios, un emisor, perdón, y varios receptores. O de igual forma, ¿verdad? Varios emisores y varios receptores. A eso se refiere como tal. Dentro de la comunicación grupal, pues vuelvo a repetir. Puede estarse en la familia, en la empresa donde laboramos, puede darse en algún grupo social, puede establecerse en un momento, ¿verdad? Determinado en donde nosotros posiblemente compartimos, podríamos decirlo así, ¿verdad? En la iglesia o con algún familiar, algún grupo específico de amigos que tengamos. A eso se refiere. Pero en su momento nosotros siempre vamos a tener, pues, alguna distinción, alguna intención como tal del cual nosotros nos reunimos. La finalidad de un proceso comunicativo grupal es con el fin de interactuar con más personas. Y eso no lo podemos evitar. No sé, cuando usted se desplaza a su trabajo, a sus actividades, va de compras, como sea. O sea, posiblemente se conduzca a un auto personal, pues tiene que comprar gasolina, ¿verdad? Y ahí, pues, tiene una interacción con otra persona. Usted va de compras e interactúa con las personas que le están vendiendo. Usted va a su trabajo como tal y de igual forma interactúa con las personas que trabaja. Usted se sube a un autobús, ¿verdad? Público y interactúa con la persona que posiblemente esté a su par, con el mismo conductor del vehículo, ¿verdad? Entonces, siempre estamos en un constante actuar comunicativo. Dentro de este actuar comunicativo, pues nosotros vamos a enfocarlo desde el punto de vista educativo. Siempre vamos a atender, a tener una comunicación con otras personas y en su momento a poder expresar nuestras ideas o en su momento de forma asignada, ¿verdad? Un tema como tal, pues. Entonces, cuando a nosotros se nos asignan un tema, nosotros regularmente siempre estamos en busca de técnicas específicas que vengan a beneficiar nuestra presentación. Entonces, acá nos dice que la técnica utilizada para el desarrollo de una comunicación grupal es indispensable que cumplan con varios requisitos, es decir, una finalidad, un objetivo, un fin, el grupo al cual voy a atender y que ésta tenga una funcionalidad, ¿verdad? Que todos puedan comprender lo que yo quiero compartir. Para ello, vamos a ver algunas técnicas. Aquí solo vamos a mencionar pocas, ¿verdad? Y las más usuales. Tenemos la técnica de estudio o profundización de un tema, que es en su momento lo que nosotros estamos desarrollando. Estamos reunidos un grupo de personas y vamos a discutir, ¿verdad? Lo que son las técnicas grupales dentro del proceso de comunicación grupal con el fin de dar a conocer un tema porque es necesario para la persona, porque es indispensable que lo conozcan, porque es intencional que lo conozcan. Y en este caso, aquí nos menciona un ejemplo, puede haber una convención de médicos, ¿verdad? Para poder desarrollar un diagnóstico. ¿Qué pasa en un momento determinado? Nosotros vamos y visitamos un hospital, nos sentimos mal, el médico nos hace varios estudios y el médico en base a los estudios es que realiza un diagnóstico en algún momento determinado. Los estudios igual no demuestran de forma acertada alguna situación, entonces el médico puede consultar a un grupo de expertos. Y ya de eso, ¿verdad? Es que se empieza a ahondar sobre el tema. En clase, regularmente siempre hacemos nosotros una lluvia de ideas. Es decir, compartimos nuestras expresiones acerca de temas relacionados de los cuales nosotros estemos hablando. Vuelvo a repetir. La técnica de estudio o profundización de un tema es algo intencional para que todas las personas expresen las ideas que tienen acerca de un tema. Ya sean expertos o sean personas que solamente han investigado y abordado este tema como tal. Para la técnica de exposición, pues esa nosotros ya la manejamos, la sabemos. Más de algún momento supongo que ustedes han desarrollado exposiciones. Cuando nosotros hacemos exposiciones, pues siempre hacemos una investigación del tema, profundizamos en el tema y luego lo damos a compartir a aquellas ideas principales y básicas para las personas que necesitan comprender los temas. Regularmente en la exposición siempre es de forma intencional. Es decir, yo me preparo y expongo mi tema con el fin de que las personas o el grupo que van a atender a mi exposición comprendan lo que voy a compartir. Y su nombre, ¿verdad? Lo indica, es decir, compartir todo aquello que comprenda un tema en específico o temas que se vayan a desarrollar. Para la técnica del diálogo o entrevista, que regularmente nosotros tenemos siempre un diálogo. Siempre, siempre vamos a tener un diálogo con cualquier persona o con las personas que nos rodean y que son cercanas a nosotros. La única diferencia es que no todos los diálogos son intencionales. ¿Por qué? Usted llega y platica, no sé, con su mamá, con su hijo, con su esposo, con su hermano, con su amiga, con su novio, de cómo le fue en el día, de qué le sucedió, qué fue lo que desarrolló y siempre va a existir un diálogo. La única diferencia de una técnica intencional dentro del diálogo es establecer cuestionamientos, preguntas, poder expresar ideas sobre un tema en específico. Entonces, ahí ya cambia, ¿verdad? Porque ya es algo intencional. Pero mientras tanto, nosotros siempre entablamos diálogos en casi todos los ámbitos donde nosotros nos relacionamos. El diálogo puede parecerse una entrevista porque en su momento empezamos a cuestionar, ¿verdad? Yo puedo llegar, no sé, a casa y preguntarle, ¿verdad? A mi mamá cómo le fue, qué fue lo que hizo en el día, si fue de compras, qué le pasó, etcétera. Yo ahí estoy entablando un diálogo y pareciera entrevista porque entonces estoy preguntando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero si fuera en el sector académico, como nosotros lo estamos abordando, pues todos empezamos a preguntarle a los compañeros, ¿verdad? Qué piensan acerca de los temas, qué opinan, qué investigaron, qué pueden determinar sobre los temas de los cuales estamos compartiendo. Y eso es un diálogo o una entrevista. A diferencia de lo que es la técnica de discusión o debate, que es similar a un diálogo, lo único que hace cambiante a esta parte del diálogo dentro de una discusión es que ya se plantean ciertas posiciones. Pues todos tenemos criterios, todos establecemos opiniones a favor o en contra de algunos temas y es ahí donde se genera un debate. No veamos una discusión o un debate como... Establecer un problema, ¿verdad? Pero ya un problema personal, un conflicto, no. No, sino simplemente establecer puntos de vista acerca de los temas que se estén abordando. Regularmente esta técnica es la que mejor funciona para establecer ideas principales acerca de los temas, porque nos ayuda. Esta comprende casi todas. Nos ayuda a ahondar sobre el tema, exponemos nuestras ideas, generamos un diálogo y generamos la posición específica de cada persona sobre un parámetro del cual estemos abordando. Entonces, cada una aporta su opinión, aporta sus conocimientos, expresa sus ideas y lo que venga a favorecer como tal en algún tema específico. Las técnicas de dramatización. Bueno, esta técnica regularmente se emplea más en los chiquitos, porque se busca que socialicen. Esto regularmente es lo que más se emplea para la etapa primaria. ¿Por qué situación? El socializar con otro compañero le permite a los niños quitarse la timidez. A veces le dice uno a los jóvenes, ¿verdad? Adolescentes en las edades de ustedes les dice uno, bueno, vamos a dramatizar tal cuestión. Y dice, ay, no, yo no lo hago. Qué vergüenza, ¿verdad? Que todos se vayan a burlar de mí y me miren haciendo ahí el ridículo. Un niño no. Un niño empieza a exteriorizar sus situaciones y más si les da a usted el personaje de algún animalito. Si es un conejito empieza a saltar. Si es un gatito empieza a maullar. Entonces, es así como ellos empiezan a exteriorizar. Y veas, dice que puede ser para socializar, puede tomarse algo lúdico, es decir, como un juego, simplemente para desarrollar esas habilidades y destrezas que tienen los niños. Pero también puede ser terapéutico. Recuerde que en su momento adoptar diferentes roles de forma creativa, es decir, en dramatización, pues genera expresión, ¿verdad? Y esa expresión genera un desarrollo de soltura en la persona en donde solamente va a ejecutar un papel como algo ficticio como tal. Y eso es en relación a la dramatización. Yo sola no puedo dramatizar, ¿verdad? Tendría que tener un elenco, un grupo que me acompañe para desarrollar algún rol, algún papel. Estas son las principales técnicas que se desarrollan dentro del sector académico grupal, dentro del proceso de la comunicación. Y si ustedes, vuelvo a repetir, pueden notar, estas cinco técnicas son aplicables, no solamente en un sector educativo, sino también en la iglesia, en la familia, en el trabajo, porque nosotros estamos en constante comunicación con otras personas de las cuales necesitamos tener diálogos o entrevistas para desenvolvernos de una mejor forma en nuestro trabajo, no sé, en un rol posiblemente que tengamos en la iglesia, ¿verdad? Un líder, un sublíder, un guía, etcétera. A eso se refiere. Bueno, después de que nosotros hemos conocido las técnicas, también tenemos que conocer cómo elegir una técnica. Y nos dice acá, la forma de elegir una técnica o la más adecuada e idónea a mi necesidad, tengo que presentar un objetivo. Es decir, conocer y saber la intención de la cual yo quiero entablar una técnica grupal. ¿Para qué? Para que se conozcan, para que compartan, para que puedan exponer cada uno, para que todos puedan presentar ideas, para que socialicemos porque no nos conocemos, o para compartir simplemente. Entonces, vamos a buscar, según el fin, vamos a entablar un objetivo para poder establecer nuestra técnica. Para establecer también la técnica, tenemos que conocer las características de nuestro grupo. Bueno, recordemos que los grupos, pues, pueden ser comprendidos si va dirigido solo a hombres, si va dirigido solo a mujeres, si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes o si son adultos. Entonces, según mis actividades, yo tengo que conocer al grupo de personas con las cuales yo voy a abordar o voy a trabajar, porque según conozca yo a las características de mi grupo, pues, mayor éxito voy a tener en el desarrollo de mis actividades. Regularmente, cuando uno hace un juego con los niños, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a hacer dos grupos, vamos a ir jugando enanos y gigantes, y los niños, sí, 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 y empieza uno, ¿verdad?, a desarrollar la actividad. Y los niños felices, encantados, y uno le dice a los adultos, vamos a hacer la técnica de enanos y gigantes, y los adultos, así como que yo no estoy para eso, ¿verdad?, o sea, mi edad no comprende a eso. Entonces, todas las actividades tienen que estar comprendidas a las características de mi grupo. También el tamaño de grupo. Pues, yo no voy a tener a un grupo mayoritario, ¿verdad?, y no voy a tener los elementos necesarios para poderme dirigir. La comunicación va a ser el proceso certero de la efectividad que tenga el dar a conocer mi información. Si, imagínense, tuviéramos un espacio grande en donde, no sé, me voy a dirigir a 500 personas, pero no tengo un micrófono, pues, no voy a terminar gritando, ¿verdad? Y le voy a decir, fíjense que esta es la información que tengo. Bueno, definitivamente no, tendríamos que tener los recursos necesarios. Y tampoco, ¿verdad?, si yo estoy en un espacio reducido y son pocos, pues, tampoco voy a gritar. Todo va a ser regulado según mi tonalidad de voz y la forma en que yo me dirija a ellos. A ustedes, por aprecio y cariño, y de hecho, es un grado de respeto que siempre le guardo a todos mis estudiantes. Los trato como hijos, porque un docente, pues, siempre alberga esa situación de protección hacia las personas. Y como ya no sabe uno ni en qué edades están, entonces mejor prefiero tomarlos como mis hijos, ¿verdad? Entonces, sobre esas líneas que yo trabajo. Pero vamos a encontrar que no siempre vamos a trabajar de esa modalidad. Yo no puedo llegar y decirle, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo está? ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Y definitivamente no puedo, o sea, tener ese papel, ¿verdad?, o esa expresión. Entonces, yo tengo que conocer al grupo de personas con las que yo voy a trabajar. El espacio físico es otro elemento fundamental. Imagínense que tengamos una actividad de unas cuatro horas y que tengamos un espacio reducido, todos asfixiados, ¿verdad? Con el calor, la poca respiración, el poco movimiento, etcétera. Definitivamente no funciona. Entonces, yo tengo que establecer todos aquellos aspectos que beneficien mi actividad y tengan la comodidad para las personas que van a participar. No puedo tener a 100 personas en un espacio reducido, ¿verdad?, y de pie. Definitivamente algunos se van a cansar, otros mejor se van a retirar, no van a recibir la información por la misma incomodidad que se está generando. Y por último, dice, conocer la experiencia y capacidad que va a tener el conductor sobre el caso que vaya a tratar. ¿Por qué situación? Si yo no conozco de medicina, pues a mí me van a pedir favor que diserte sobre algún tema. Yo voy a dar a conocer los aspectos básicos. No puedo ahondar sobre el tema porque no soy médico. Entonces, no puedo ir a dar información errónea o a generar una polémica si en realidad no manejo el tema. Ah, muy bien. Me van a pedir entonces que hable sobre lineamientos específicos en relación a la conducta del ser humano. Ah, ahí puedo hablar y decir muchas cuestiones porque esa es una rama. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros tenemos que tener la capacidad de manejar a nuestro grupo y también ser personas inteligentes. que si yo conozco o he escuchado que hay alguien dentro de mi grupo, dentro de mi público que es experto en una rama, pues claro está, lo invito, ¿verdad? A que termine de afianzar sobre la conversación que estamos tratando. No el generar una polémica, ¿verdad? Porque como yo soy el disertante, entonces yo lo sé todo. Sobre ello es que habla esta situación de cómo elegir una técnica adecuada con el fin primordial de entablar una comunicación grupal adecuada, idónea y sobre todo asertiva. A eso se refiere el tema el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan sobre el tema? No, claro señor. Muchas gracias Adela. Muy bien, entonces por favor, vamos a pasar a la otra fase de nuestra clase que corresponde, uno, copiar el documento a nuestro cuaderno y dos, buscar cinco técnicas más de lo que es la comunicación grupal, por favor, aparte de los cinco que ya tenemos. Gracias.